Nos encontramos recorriendo los Cárpatos Meridionales, aquí conocidos como Alpes de Transilvania, que atraviesan la región central de Rumanía. Tras visitar sus dos carreteras más altas y de fama mundial, la Transalpina y la Transfagarassan, continuamos hacia el noreste para descubrir zonas menos conocidas, pero igualmente interesantes. ¡Suscríbete al canal! La OZ, se llama OZ. La OZ, sí, un entorno de eso, muy rural. Aunque no lo parezca, estamos por encima de los mil metros. Pues, por encima de los mil metros. Pero como veis, estos caminejos se las traen. Curvas choriceras, cuesta arriba y carretera que apenas cabe un coche. Mira, mira, ahora sí que me da la sensación de altitud. Sí. Parece que hemos llegado arriba. Mira si están construyendo aquí, o sea... Madre mía. Además, es que están construyendo con gusto, ¿eh? Sí, sí. Está chulo. Mira los montañotos de ahí delante. Sí, sí. Tapar la lomita esta, pero detrás hay unos montañotes. Pero, aparte de, entre comillas, la tensión de la carretera, se respira paz y tranquilidad. Sí, está muy guay. Como curiosidad, no sé si las llegaremos a distinguir ahora o no, pero hemos visto dos motos por delante nuestro. Sí. ¿No estamos solos en esta ruta desconocida? Es algo curioso. Creo que están paradas las motos haciéndose fotos. Pado. Una chica. Son de Polonia. Sí. De la noche. Queda 1,8 hasta el Castillo de Bram. No sabemos si esto ya es la cola derivada de lo que implica las hordas de turistas que van a visitarlo. Bueno, ya que has hablado del Castillo de Bram, explica un poquito qué es el Castillo de Bram. Pues el Castillo de Bram, nosotros ya lo visitamos aquí cuando estuvimos hace 3 o 4 años en Rumanía. ¿Dónde estamos? Cuidado con la cabeza. En un castillo estamos. ¿Un castillo? Sí. ¿Se supone que es lo más parecido a qué? Al castillo en el que se va a su obra de esto que te hace a su casa. Sí, pero es tan mentira. Quirilandia total. Bueno, pues acabamos de ver el castillo que dicen que es de Drácula, que no tiene nada que ver. Está a nuestras espaldas. Está chulo. El castillo está chulo porque todo maderita. Molaría un montón haber nacido ahí y jugar al escondite. Es todo un laberinto. El castillo, si ese que se ve allí, entra. Está chulo. Y nada. Tiene un montón de estancias conectadas. Pero no tiene nada que ver con Drácula. De hecho, el personaje histórico, como mucho aquí, pasa un par de días en el Calacoz y no más. Pero bueno, se supone que es el más parecido a lo que Bram Stoker en su novela describió. Porque Bram Stoker no estuvo aquí en Rumanía, simplemente se bastó históricamente y estuvo investigando. Describió algo que los de Rumanía consideran que esto es lo más parecido. Esto es como un parque de atracciones porque vamos camino abajo, o cuesta abajo, y allá al fondo está todo lleno de puestecitos y tal. Sí, como Corregos. Que eso, que es un parque temático como si lo pudieran haber hecho un venidor. Pero bueno, ya lo hemos visto. Sí. Y ya lo hemos visto. Pues sí. Ahí ya se empieza a ver. Ahí es que yo, ahí es el castillo. Y nos tememos que eso, que la cola esta es la gente para aparcar. Y hombre, que está haciendo foto de qué. Del charco. No sé de dónde será, pero allí de donde venga no hay charcos. Igual es del desierto. Y el agua es preciada. Sí. Madre mía, cómo está aquí el parque. Han montado una noria y todo aquí a la izquierda. Han montado una noria, hostia, es verdad. Esto lo han rehabilitado todo, ¿eh? Sí. Pero bueno, como podéis ver, esto es, pues eso, como cualquier otra zona turística caótica. Total. Y aquí lo único que busca la gente es hacerse la foto. Ya está. Pero en fin. Mira lo bonito que queda la fotito. Mira, es decir, que ha estado en el castillo de Drácula. Madre mía. Es que creo que la entrada era por aquí. Es que ni la veo. La entrada era por ahí. Y ahí detrás, ¿verdad? En la curvita esa, esa es la calle que yo decía, medio peatonal. Sí, sí. Y nada. Eso es todo. Amigos. Nuevamente, una carretera se ha convertido en una pista que, bueno, tiene pinta de que la van a asfaltar en breve. Pero está todo muy aplanado. No sabemos cuántos kilómetros eran. Pero así son este tipo de países. En plena expansión. Hoy está así, mañana vienes y está asfaltado. Cuidado, que están parados. Cuidado. Aquí hay un semáforo, bueno. Pues eso, porque ahí estarán asfaltando. Acabamos de parar aquí al lado del banderol oeste. Vamos a comer algo. Y estamos viendo aquí una vaca cruzando el río. Bueno, la vaca un todo lo que sea esto. No sé. Aquí refrescándose. Hola, vacas. Dices que quiero ver vuestras motos. ¡Te molan mazos! Un caballito por delante. Cosas de Rumanía. Mira, mira cómo se abre, mira cómo se abre. Madre mía. Estamos en Fagaras, el primer pueblo, ciudad grande, antes de llegar a nuestro destino. Y mirad cómo brilla eso de ahí. No sabemos lo que es, pero brilla que no veas. Llevamos ya kilómetros viéndolo brillar, pero ahora estamos ya en el pueblo y brilla, obviamente, más. Los paisajes, eso sí, de vez en cuando, la carretera superbateada esta desaparece. Y hay trocitos que parecen, ¿cómo nos hace frío tú? Cosos de tres golones. Son como las salidas de frenado de emergencia en España, pero aquí pues está siempre día visto. ¿Como este que hay aquí? Como este, que vas a cierta velocidad, te metes por ahí. Este es súper largo, pero claro, que tienes con las vistas y te lo comes con patatas. Aquí estamos otra vez. Otra carretera, ¿no carretera? Una carretera que está más o menos asfaltada con mogollón de baches y de repente, ¡bum! Se mete aquí en el bosque, el bosque chulísimo. Si miras así un poquito, no se ve otra cosa, que solamente se ven troncos, troncos, troncos. O sea, que es un bosque muy frondoso. Esto es siempre lotería, porque dicen, no sé cuánto tiempo, cuántos kilómetros van a ser así. No lo sé. Son dos, tres, cuatro o doscientos. Además, es que sin avisar y sin nada, ¿eh? No, no. Es una carretera que era asfalto hasta que dejó de serlo. Sí. Esta ya es más la Rumanía que conocíamos. Pero bueno, la pista está bien, ¿eh? No, no crees que... Sí, esto da la sensación de que mañana igual ya está asfaltado. No, mañana no va a estar asfaltado. Pero bueno, que nos hemos metido por sitios peores. Pero bueno, el paisaje es chulísimo. Sí. Hay una persona por allí y un chiquillo corriendo. Bueno, gente, vamos a entregar en un pueblo. No sabemos cómo será, pero el acceso es este. Veo aquí, veo asfalto. Sí, parece que sí. Y las gallinas aquí, diciéndonos hola, hola gallinitas. El pueblo se ha indignado asfaltarlo. Qué honor. Qué honor. Bueno, la carretera que acaba ahí. Una iglesia de esas fortificadas de las que hablaba. Sí, sí, sí. Claro, esas iglesias lo que hacían era que en realidad antiguamente esta ciudad estaba toda metida dentro de la iglesia. Y entonces generaban un muro alrededor de la iglesia que contenía el campanario y demás. Y entonces, cuando había época de guerra, se debían que protegerse. Se metían dentro. Se metían todos dentro. Y cerraban. Bueno. Y esto es lo que queda. La torre de la iglesia y la iglesia que se nota que es una ampliación. ¿Veis? Todo esto forma parte del muro. Sí. Pues nada, un pueblo curioso. Así, la Rumanía más rural esta es la que aún no le ha llegado aún tanto la pasta. Pero bueno, aún así, mira las casitas, cómo las mantienen todas coloridas y tal. Muy chulo. Muy auténtico. Sí. Pues nada, gente. Como veis, seguimos aquí en pista. Ha sido curioso. Bueno, cuéntalo tú. No, pues que tras terminar el pueblo, que estaba asfaltado y bien, ya lo habéis visto, pues ha sido terminar y otra vez volver la pista de tierra. Pero bueno, es que es eso. Es una pista para, como veis, coger la carretera de aquí. No tiene más. Eso, con razón nos dice el aparato que va a tardar tanto. Mira, aquí termina ya. Y veo asfalto. Asfalto roto, sí. Mira, la iglesia fortificada, la gente. Sí. Sí. Mi niño. Aquí se nota más las murallas fortificadas. Sí. Están petados. Sí. Pero también el acceso no es el mejor. Pero nosotros hemos tenido suerte porque esta carretera en la que estamos, a la entrada al pueblo y todo esto. Hemos visto que está recién asfaltada, seguramente hará una semana o dos sería pista como la otra que hemos pasado. Pues eso. Me salta las lágrimas. Qué fuerte, qué fuerte. Hemos subido un ascensor. Sí. A ver, vamos a ver el cuarto de baño. Bueno, vamos a seguir, vamos a descubrir esta ciudad, a ponernos cómodos y en un rato os voy a enseñar todo lo que hacemos nada más llegar a un sitio, para que seáis conscientes de todo lo que conlleva el luego grabar estos vídeos. Bueno, gente, acabamos de llegar a una habitación de un hotel, cualquiera, en este caso es una habitación súper espaciosa, y os voy a enseñar todo lo que hacemos nada más llegar antes de cambiarnos, antes de ducharnos y antes de todo. Esta es la mochila de los cables, y lo primero que sacamos es un cargador múltiple de USBs. Lo conectamos, cables de los intercomunicadores. Otro cargando. Vale, lo siguiente, tablet de Rafa. Vamos a cargar. Lo siguiente, micrófono. Aquí tenemos un micrófono, otro de Rafa que está apagado. Está en apago. Rode de María que está acendido. Apago. Y Rode de la cámara que está apagado. Lo tenemos aquí para cargarlos. Uno. Dos. Y tres. Todo es USB tipo T. Cámaras. Baterías. Estos son cargadores que durante el camino los podemos utilizar. Las tarjetitas de memoria. Luego las vaciaremos en el ordenador, pero eso ya será esta noche. Ya tenemos las tres cargando. Y ahora un cablecito para esto. Y por último, los cables de los móviles. Y en unas horas estamos listos para volver a salir. La gente, estamos aquí en Sigisoara ya, haciendo de turismo de calle. Este pueblo es famosillo porque es uno de los pocos o únicos que conservan una ciudadena medieval habitada. Y eso, está todo amurallado. Se accede por esa torre del reloj que vemos ahí. Parece ser que esas figuras de madera que vemos ahí, dependiendo del día de la semana, van cambiando. Y por aquí se accede al casco antiguo que está amurallado y se conservan cuántas torres. Creo que eran nueve torres. Por aquí a 20 metros, pone que se va a la casa de Vlad Gakul. Y por lo tanto de Vlad Gakulea también. Qué esprimada, eh. No, no es atracción turística. A día de hoy lo que es, es un restaurante. Bueno, bueno, aquí ya todo debe estar como de Vlad Tepes. Pues eso, pues eso está. La casa más antigua de Sigisoara. Por lo que hemos leído, parece ser que la suerte es que salvo esa pequeña mención, aquí no se lee para los romanos. Vlad Tepes es un héroe nacional. Pudo ser muy cruel y todo lo que fuera, pero luchó por su tierra. Y por lo tanto se considera un héroe nacional. Era correr contra sus enemigos. Claro. Entonces, aquí no, eso del Gakulea y demás, no les mola ni un pelo. Bueno, bueno, bueno. Estamos en otro sitio más que habíamos leído. ¿Dónde estamos, Rafa? Al lado de unas escaleras que llevará a las escuelas antiguas. A las escuelas, para que los niños no se mojasen, ni pudieran andar cuando era invierno y con la nieve y demás. Construidas en 1642. Vamos a subirlas y arriba veremos las antiguas escuelas. Bueno, esta es la escuela. Y esto también. Sí. No sé de qué año ponen ahí que son. Parece ser que estos edificios estaban aquí mucho antes, por el 1400 o así. Bueno, estas tumbas son 1800. Sí, 1800. A ver si encontramos alguna. El 1400. El 843. Es más alemán que yo. Dietrich. Sí. Minis y monis. En 1900, casi todos muertos aquí, nacidos en 1800. Y mucho también eso de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Primera. Y de la Primera, claro. Sí, sí. Más de la Primera que de la Segunda. Más de la Primera. Sí, sí. Porque este territorio se lo dieron los húngaros a los alemanes y era la alianza que tenían con ellos durante la Primera Guerra Mundial. Luego ya cuando perdieron durante la Primera Guerra Mundial, pues es cuando se repartieron todos los territorios del Imperio Estocóhúngaro. Y este era uno de ellos. Y se lo quedó Rumanía. Bueno, estamos aquí andando por el casco antiguo, aún seguimos, porque esto es un no parar. Y nos encontramos. Bueno, este Mercedes, que diría sea, bueno, tiene un alerón, pero joder, mirad, el alerón arriba, el alerón aquí abajo. Los laterales se mueven. Ya, los laterales. De hecho, hay transformers con menos. No sé. Igual ahora despliega las alas y sale a volar. Mira qué chulo. Qué medio mal. Pero supongo que el prohibido es para los coches. Está cerrado. Vamos a ver si vemos más transformers por ahí. Rafa nunca me deja entrar a los sitios. Aquí no hay una valla que me prohíba entrar. Ahí no hay una valla que le prohíba entrar. Eso es por los coches. Son señales de tráfico. Mira, mira. Por allí sí puedes entrar. Y aquí vemos un busto de Vlad Tepes. 431.476. Imagino que pondré algo así como que estuvo viviendo aquí. Entre 1048 y en el 56 y del 62 al 76. Algo así. Bueno, es este que está aquí arriba. Muy bien. Pues nada, ya lo hemos visto todo. Casi todo. Ahora ya ahí empieza a tener la torre del reloj y vuelta a empezar.